Y con el propósito de establecer presuntas responsabilidades administrativas y de competencias de los organismos municipales y del Estado referentes a la emergencia sanitaria que viven por estos días los centenares de habitantes de la isla TAC en la comuna de Keilen, el diputado por Chile y Palen Alejandro Santana ingresó a Contraloría General de la República una denuncia cuyo objetivo, indicó el parlamentario, es esclarecer las eventuales responsabilidades en el caso, esto a raíz de la consecuencia que implica la restricción actual en el uso del sistema de agua potable de esta comunidad. He solicitado a la Contraloría General de la República que se haga parte, que fiscalice, que indague y que determine quienes tienen responsabilidad administrativa en la falta de procedimiento y de regulación de la salubridad. No es posible que los organismos públicos del Estado, municipios, de las seremis responsables no tengan una visión que sea grande, que sea una visión en la cual se entienda de que cuando no operan, no funcionan, no controlan, no fiscalizan, pueden afectar la vida y la salud de personas y principalmente de personas de escasos recursos, personas que viven en los sectores rurales, que viven en sectores aislados. Así que yo espero que esta situación no se vuelva a repetir. Hicimos un taller y un seminario en el CUP a principios de este año. Se solicitaron a través de un proyecto de acuerdo que se tomaran acciones preventivas producto de la crisis hídrica, que se garantizara este derecho constitucional que es el acceso al agua potable de los chilenos y chilenas. Y nada de eso ha pasado. Hoy día estamos iniciando un periodo estival con un proceso mucho más crítico de lo que se vivió el año anterior. Y eso obviamente que es muy lamentable. Y la Contraloría yo espero que pueda determinar la responsabilidad de la iniciativa y podamos dar una señal potente que con la salud pública y con la gente modesta no se debe vulnerar sus derechos. De forma paralela a esta acción, el municipio de Kemchi y la Autoridad Marítima continúan con el plan de abastecimiento de agua potable hacia la isla. Por su parte, la Autoridad Sanitaria tiene a su cargo determinar fehacientemente el origen de la contaminación que se atribuyó inicialmente a efectos producto de coliformes fecales humanos y de animales. En el intertanto, los vecinos del sector esperan que se disponga de una solución integral a la problemática, considerando que el sistema de abastecimiento de agua requiere de un proceso de normalización. Toda vez su data de construcción fechada el año 1996.